DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les invitamos a acompañarnos durante toda esta emisión. Bienvenidos. Comenzamos con los titulares en DP Noticias. La Defensoría del Pueblo presenta la Rendición Pública de Cuentas Final 2022 en el marco de la Política Nacional de Transparencia. En Tarija, la institución defensorial pela por el cumplimiento de la atención integral y el debido proceso de cuatro niñas que habrían sido agredidas sexualmente por su padre. La Delegación Defensorial de Cochabamba solicita reactivar la Mesa Técnica de Justicia Penal Penil en ese departamento. En Santa Cruz, la institución defensorial promueve acciones para mejorar la atención en la Jefatura de Trabajo de ese departamento. Durante el 2022, la Defensoría del Pueblo ha priorizado la atención de los problemas que enfrentan las poblaciones vulnerables y la resolución de denuncias de vulneraciones de derechos humanos que recibió mediante el sistema de servicio al pueblo. La Defensoría del Pueblo, como ya ustedes lo saben, es una instancia que constitucionalmente tiene por misión defender, promover los derechos individuales y colectivos de todas las bolivianas y bolivianos. Para nosotros es importante este tema de la rendición de cuentas porque nos permite primero cumplir con la meta, con el ideario que tiene la Defensoría del Pueblo, que es justamente la defensa de estos derechos humanos, pero fundamentalmente asumir la necesidad de acceso a la información en forma transparente a toda la población. De ahí que celebramos la posibilidad de que podamos estar juntos acá presencialmente, en esta Casa de los Derechos Humanos, pero también virtualmente a nivel nacional. En el año 2022 se han atendido 17.023 casos por vulneración de derechos humanos. De este total, 4.238, es decir, el 25%, tienen que ver con garantías del debido proceso y acceso a la justicia. Y dentro de esos casos están también estos temas de feminicidios, infanticidios, violaciones a mujeres, niños, niñas y adolescentes, que en el conjunto de estos 4.238 tienen su propia incidencia. Es decir, tenemos a partir del diagnóstico de esta cantidad de derechos vulnerados, claramente la vulneración de derechos al debido proceso, es decir, en el ámbito jurisdiccional. Nosotros hemos asumido la dirección de la Defensoría del Pueblo en el último trimestre de la gestión 2022. Y lo que inicialmente hemos realizado es un diagnóstico del estado de situación de la Defensoría del Pueblo. Y realmente tenemos la intención de recuperar la confianza de la población en la Defensoría del Pueblo. Y para ello se han hecho algunos ajustes inmediatos, algunas acciones inmediatas, que tras el diagnóstico inicial se habían detectado como insuficiencias y que permiten reencaminar en lo pronto esta gestión defensorial. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con los otros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. La Delegación Defensorial de Tarija realiza seguimiento al cumplimiento al protocolo de atención para víctimas de delitos sexuales en el caso de cuatro hermanas presuntamente víctimas de abuso sexual por parte de su progenito. La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a la intervención interdisciplinaria que realiza la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el caso en el que cuatro niñas habrían sido victimadas sexualmente por su propio padre. La Defensoría del Pueblo ha venido realizando seguimiento a la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para garantizar el cumplimiento al protocolo de atención para víctimas de agresión sexual. Al ser cuatro niñas agredidas sexualmente por su padre, el Ministerio Público ha solicitado como medidas de protección el acogimiento circunstancial en un centro dependiente del CDG al no existir familia ampliada. De igual manera, la Defensoría del Pueblo se hizo presente en la audiencia virtual donde se dio detención preventiva al padre de estas niñas en el Centro Penitenciario de Monos Blancos. Informó desde Tarija para DPR Radio, José C. J. Villager. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba solicitó reactivar la Mesa de Justicia Penal Juvenil para abordar temas de educación, situación penal y otros de los adolescentes con responsabilidad penal. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba solicita reactivar la Mesa Técnica de Justicia Penal Juvenil en el departamento. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que entre el primer caso de infanticidio en esta gestión en el cual se ve involucrada una madre adolescente de 16 años y un varón de 36 años, esta Delegación Defensorial Departamental ha observado la falta de un abordaje integral a atender estos casos de adolescentes con responsabilidad penal que han degenerado en una situación de violencia extrema al quitar la vida a un bebé, a un recién nacido. Es así que se exhorta a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, asimismo al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que ante el conocimiento de casos de adolescentes con responsabilidad penal se realice un abordaje integral que debele una situación y un contexto psico-familiar de los adolescentes que infrigen la ley penal y se pueda aplicar una medida socioeducativa gradual y conforme a las necesidades del adolescente que ha infringido la normativa penal. Asimismo, esta Delegación ha solicitado a través de notas al presidente del Tribunal Departamental de Justicia y al CDPOS a activar nuevamente la Mesa de Justicia Penal Juvenil para que se puedan agendar de manera integral y abordar los temas de adolescentes con responsabilidad penal en cuanto a la situación jurídica, salud, educación, entre otros tópicos que se tienen que ver y atender de manera interinstitucional. Para DP Noticias, Golbeto Rocha, desde Cochabamba. Una mañana ha salido, seis de la mañana, un sábado era el 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejes. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir a unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las dos de mi hogar. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Ante el reclamo de la venta de fichas de atención en la Jebatura de Trabajo en Santa Cruz, la Jebatura Departamental del Trabajo informó que elabora un proyecto de digitalización para los turnos de atención. Ante las denuncias de filas excesivas y ventas de espacios de atención en la Jebatura de Trabajo en Santa Cruz, la Delegación Defensorial sostuvo una reunión con la autoridad para determinar acciones y erradicar actos lucrativos que dañan el correcto funcionamiento institucional. Ante los reclamos que hemos recibido en la Defensoría del Pueblo relacionados con el cobro para la venta de puestos para el ingreso y la atención en la Jebatura del Trabajo, al respecto nos ha informado de que están viendo alternativas para optimizar una atención que además no esté relacionado al pago de algún tipo de costo por el ingreso y la atención en esta institución. Él ha propuesto una alternativa de la entrega de fichas en esta institución, a la cual también como delegación haremos seguimiento para que esta propuesta sea evaluada en la Oficina Nacional y puesta en marcha a la brevedad posible. Como parte de las acciones se determinó realizar operativos sorpresas de carácter urgente. Así también se socializó las competencias de la Defensoría del Pueblo y la obligatoriedad de responder a casos específicos. También se le dio a conocer el rol institucional que cumplimos y la obligatoriedad que ella tiene como servidora pública de dar respuesta pronta y oportuna a los requerimientos que emanen de la delegación. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro sector cultural junto a Tania Quirós. Gracias, Micaela. Hoy en el sector cultural queremos conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna proclamado por la Organización de Naciones Unidas en un 21 de febrero de 1999. Queremos mencionar también que como Estado Plurinacional reconocemos 36 lenguas originales. Agradecemos su gentil audiencia. Fue un placer acompañarlos hoy. Esperamos que tengan un excelente resto de jornada. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!